Hola familia Compensar, buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hoy transmitiendo aquí en esta mañana de lunes para ustedes una clase de entrenamiento funcional. Bienvenidos a los que se van conectando, recuerden mi nombre, Carlos Gonzalo, los acompaña el día de hoy. Bueno, ¿quiénes están conectando en esta mañana? Ahí van sumándose, está Lili, está Adriana, qué chévere que los vayan acompañando hoy, ¿quién más va llegando por ahí? Bueno, dándole las bienvenidas hoy, lunes, un poquito frío de la mañana, pero ya está soleada, qué rico, vamos a empezar nuestra actividad de entrenamiento funcional. Vamos a dar nuestra bienvenida a Leonardo, a Alexandra, qué bien, qué chévere que se vayan conectando en esta mañana. ¿Quién más está por ahí? Erika, bienvenida, Sergio, bienvenido, Eduard, bueno, ahí se van conectando todos en esta mañana. Bienvenidos a los que apenas van entrando, les voy contando que la clase es entrenamiento funcional, actividades sacadas de nuestra cotidianidad y entrenadas por nuestro cuerpo. Entonces, no vamos a usar ningún elemento, vamos a usar la mejor máquina que tenemos que es nuestro propio cuerpo. ¿Quién más se conecta por ahí? Martica, Holman, Alcira, Sandra, qué bien, qué bien que estén con nosotros por acá. Luz, Luz Meri, Glorita, Glorita, buenos días, tú nunca faltas, Mauricio, bueno, ahí se van conectando todos. Vamos a dar unos minuticos más. Recuerden que nuestras sedes ya están abiertas, todas nuestras sedes, Q68, 220, 94, Chía, San Roque, Cajicá, estamos abiertos para ustedes con todas las normas de bioseguridad establecidas y acompañándolos desde aquí en el modo virtual también. Cecilia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Ceci, Mauricio, bueno, ahí se van conectando todos. Bueno, chicos, entremos en materia y vamos a calentar. Como no necesitamos ningún elemento, vamos a entrar en materia. La tarea que vamos a hacer hoy es entrenamiento funcional, vamos a hacer nuestra activación y nuestro calentamiento. Entonces, preparados en sus marcas y arranchemos. Eso. Un poquito de marcha. ¿Qué más se conecta? Yo voy a acercarme. Quinteneta, Gloria Amparo, bueno, ahí se van conectando. Andrea, muy bien. Un poquito de marcha. Vamos a ir iniciando. Esto es. Bien, vamos a tomar aire. Exhalamos. Exhalamos. Ahí, exhalamos. Exhalamos. Una vez más. Marcha. Y rodillas. Sube rodillas, sube rodillas, vamos, vamos. Esto. Subiendo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Esto. Con brazos, suave, sencillitos. Esto. Cuatro veces más, vamos. Cuatro. Tres. Y vamos a hacer un trote en el puesto. Trote en el puesto. Vamos, ahí por ti. ¿Qué más se conectó por ahí? Marcela. Gloria. Candra. Juan Pablo. Hola, Juanfri. Buenos días. Y Anita. Vamos, ahí trotamos un poquito. Vamos a trotar un poquito hacia adelante. Un poquito hacia atrás. Un poquito hacia adelante. Un poquito hacia atrás. Esto. Vamos. Dos vecescitas más. Paramos. Y vamos. Vamos con los brazos. Ascente adelante. Esto. Vamos. Ahí, colpito. Sobre. Bien. Cuatro veces más. Vamos a ir. Cuatro. Tres. Dos. Y vamos a hacer patada frontal. Patadita frontal. Esto. Ascente. Esto. Vamos con el brazo. Cuatro. Eso es. Frente y brazo. Frente y brazo. Dos veces más. Esto. Vamos. Una vez un poquito más. Vamos. Último. Y vamos a hacer ahora patada lateral. Abre el lado. Abre el lado. Abre el lado. Abre el lado. Vamos. Cuatro. Últimas. Tres. Dos. Y volvemos al trote. Trote. Para que sea un poco más legítimo. Adelante. Y atrás. Adelante. Y atrás. Esto. Adelante. Y atrás. Abrir a la vía tenida. Aquí el músico de estructura. Rosario. Ahí nos voy saliendo a todos. Anita. Niña. No hay que van todas ahí fumando. Vamos a fumando. Vamos a fumando. Vamos a fumando. Que se acaba de conectar. Muy bien. Bueno, chicos. Rodiza. Y brazo. Rodiza. Y brazo. ¿Quién más se conectó por ahí? Rosario. Rosario. Beatriz. Oiga. Ya se van conectando todos. Van activando motores en esta mañana. Estamos y nos necesitamos de conectar. Estamos en nuestra clase de entrenamiento. Funciona mi día de hoy. Eso. Vamos. Dos más. Y marchamos. Marchamos. Vamos a subir los brazos. Inspíralo hacia arriba. Excelente. Alarga. Alarga tu cuerpo. Quien se conectó por ahí. Voy a acercarme. Maribel. Nati. Feliz. Aneira. Dolly. Bueno, ahí se va conectando. Gratitos atrás. Inspira. Bien. Esta vez. Tup, tup, tup. Bueno, chicos. Abre el pantalón. Bajamos a la punta del pie. Y regresamos despacio. Bajamos a la punta del pie. Y regresamos despacio. Una vez más. Punta del pie. Y regresamos despacio. Cambia al otro lado. Bajamos. Subo el lento. Baja el espacio. Subo el lento. Una vez más. Baja. Subo el lento. Salgo al atrás. Sostengo. Eso. Arriba el brazo. Y lo regresa. Arriba el brazo. Y lo regresa. Una vez más. Subo el brazo. Y cambiamos al otro lado. Sostengo. Brazos arriba. Y regresa. Brazos arriba. Y regresa. Eso. Una vez más. Y regresa. Muy bien. Márchalo. Bueno chicos. Último salido porque vamos a empezar nuestra secuencia. Nubia. Bienvenida. Ruth. Bienvenido. Bueno chicos. Vamos a empezar nuestra secuencia. Primer ejercicio. Atentos al primer ejercicio. Y barracamos. Vamos a hacer un poquito de inclinación. y media pesadilla. Vamos. Con una pierna primero. Y volvamos. A ver cortito. Vamos. Una pierna izquierda. Baja. Vamos con la otra. Y baja. Vamos a hacer 45 segunditos. Ahí suavecito. Perfecto. Se inclina la rodilla. Y bajamos. Se inclina. Alta la rodilla. Y bajamos. Se inclina. Y bajamos. Quieras atrás. Y bajamos. Eso. Muy bien. Muy bien. Últimos segundos. Eso. Y descansamos. Arrancamos. Perfecto. Vamos. Vamos con 40. Hay 5 segunditos. 3, 2, 1. Y arrancamos la segunda secuencia. Al lado con pico. Y dos sentidos verticales. Al lado con pico. Dos sentidos verticales. Vamos. Estrada. Respirando. Vamos, chicos. Ahí. Dos sentidos. Y ahí nos quedan dolidos. Y por alguna razón. No pierden. No pierden. Levanten todos los tallones de los pies. Ánimo, ánimo. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Dale, dale. Respirenlo. Nos quedan 10 segunditos más. Ánimo, ánimo. Es todo. Prepárense, prepárense. Y descansen. Camino un poquito. Para nuestra segunda ronda. Vamos a intentar hacer 4 ronditas. Preparado la pierna de atrás. En 3, 2, 1. Vamos. Vamos. Te inclina. Y media cintadilla. Te inclina. Y media cintadilla. Perfecto. Te acuerdas de atrás. Hasta donde alcance. No te preocupes. Si no alcanza completo, a lo medio. Vamos. Con toda la energía. Y media cintadilla. Esto, esto. Tanda, bienvenida. ¿Quién más está por ahí? Juan. Álvaro. Ayúdenme saludando a todos ya a poquitos. Vamos, chicos. Percadilla. Bien atrás. Percadilla. En 3. Unos segundos más. Última. Y descánsalo. Muy bien. Olga, pescador, Juan, Yolanda, Andrés, Marlene. Bienvenidos. Jíper. Preparado. Vamos a empezar a descontar. 3, 2, y arrancar. Café radical. Esto, chicos. Energía total. Energía. Energía. Vamos. Excelente. Eso es. Empezando. El nudo es con toda la vida en el mundo. Ánimo, ánimo. Perfecto, perfecto. Vamos. Está bien. Subiendo, subiendo. Trabajando nuestro cambio. 10 segunditos más. Vamos, vamos. Vamos a empezar a subir a la parte. Y descanso. Uf. Y descanso. Bueno, chicos. Es un placer acompañarlos. Esta mañana a los que acaban de conectar. Recuerden, mi nombre es Carlos González. Yo me acompaño el día de hoy. Y estamos haciendo nuestra plaza de entrenamiento funcional. Tercera ronda. Hola, gente. Buenos días. De rey. Y arrancamos. Vamos. Frente. Sentadilla. Recuerden. Frente. Pierna atrás. Y sentadilla. Frente. Pierna atrás. Sentadilla. Frente. Pierna atrás. Y sentadilla. Vamos. Una vez con derecha. Una vez con izquierda. Tómese su tiempo. Tómese su tiempo. Eso. Haga el otro rápido y elérgico. O despacio y controlado. Adulto de cada uno. Vamos, chicos. Vamos. Eso. Eso. Me gusta que trabajo. Me gusta que trabajo. Salto. Excelente. Dale, dale. Y descansalo. Muy bien. Vamos a saltar bajo el palco. Vamos a saltar hacia el costado. Tres. Dos. Y ahora vamos. Lado. Salto. Guau. Que bien, que bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Dos. Dos. Tantitos verticales. O dos. Elevaciones de talones. En su efecto es lo mismo. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Eso es. Uf. Que bien, que bien. Vamos. Miren un poquito más. Vamos, vamos. Vamos, que sí. Sí se puede. Aprender el abdomen un poquito. Último. Y descansalo. Y descansalo. Muy bien. Tienes un poquito por ahí. Discadito. Muy bien. Tienes un poquito por ahí. Respiro. Vamos, la última ronda. Vamos, la cuarta. Nubia, bienvenida. Listo, chicos. Arranjamos. Comienza. Pierna atrás. Pierna atrás. Sentadilla. Pierna atrás. Y sentadilla. Vamos. Como si queríamos recoger lo que se dissona. Muy bien, muy bien. Último, que eso es la activación, es el calentamiento. Esto hasta ahora comienza. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Excelente trabajo. Vale, vale que sí. Recuerden también que ya estamos abiertos en el trasero. Y síntenos. Activen tus planes. Recuperamos. Activen tus planes. Entra en la página de www.pietaconcentar.com Y activen tus planes. ¿Cuántas requieras? Tres, dos, y arranca. Vamos, subo. Vamos, ya, la última. Vamos, vamos. Esto, esto. Muy bien, muy bien. Arriba. Venga preparando una colchonita. Una colchonitita. Eso. Bien, bien. Uh. Stíralo, stíralo, stíralo ahí. Stíralo ahí, stíralo ahí. Entonces, una respiración clave e importante. Vale, vale. Guau, guau. Diez segunditos, diez segunditos. La vida y un descanso en nuestro cuerpo. Ya está activo. Y descansa. Bien. Toma la agüita, chicos. Toma la agüita, toma la agüita. Vaya por su colchonetita. Y ya la tengo lista acá. Aquí va bien, porque vamos a la agüita. Bueno, ¿quién más por aquí? Juliana, bienvenida. Qué chévere que se está acompañándonos. Sebastián, Yamile, Miriam, Alejita, Vivi, Luz Estela. Hello, hello, Nelly. Bueno, ahí los voy saludando a todos los que se van conectando. Bueno, Glorita. Uy, estás desde Santa Marta. Qué delicia en la playa. Bueno, no creo que estés en la playa hasta ahora, pero bueno. Disfrutando de la temperatura del camarón. Bienvenida, Luz Meri. Bueno, chicos. Voy a bajar un poquito aquí las cámaras. Atentos al ejercicio. Voy a darles unas opciones. Desde la más sencilla. Atentos. Atentos. Miren la cámara. No lo vayan a hacer todavía. Usted va a levantar aquí. Va a caminar con las manos. Y después se regresa con las manos. Y vuelve a ir a apuesta. Repito de nuevo. Un momento. Se camina con las manos. Y se regresa. Esa es la opción número uno. La opción número dos es. Tumba. Sobre las rodillas sin apoyarlas. Y se lo vuelve caminando con las manos. Y vuelve y se acuesta. Ahora que se llama. Tumba. Camina hacia atrás sin apoyar las rodillas. Y vuelve y se regresa. ¿De acuerdo? Y el ejercicio número dos. Es súper sencilla. Miren. Se llama. Natación. Todo el tiempo. Se arriba. Y mueve sobre los brazos. Sobre los brazos. Esto es como si estuviera nada. Prepárate a comenzar. En tres. Entonces. Todo trabajo. Vamos a preparar nuestro contador de tiempo. ¡Bum! Preparados. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y arrancamos. ¡Bum! Puedes hacer esta. Y regresarte. O puedes hacer la segunda. Regresarte. O las puedes volvilar. Una en rodillas. Listo. Voy a caminar adelante. Y una sin apoyar. Perfecto. Tónganse en su tiempo. Bien. Bien. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. ¡Bum! Con toda la energía hoy lunes. ¡Eso, eso! ¡Atra y atrás! ¡Listo, chicos! Recupérense ahí un poquito. Viene el trabajo de natación. ¡Preparados! El tronco se queda bien. ¡Solo podemos entrar! Tres. Dos. Uno. Y arrancamos. Movimiento de brazos. Imagínense que está nadando. ¡Qué rico! Que está en la piscina. A esta hora que el sol es rico. El sol de seis a nueve de la mañana. Espectacular. Y de cuatro a seis de la tarde. Genial. Arriba. Es una hora rica para hacer ejercicio. Vamos, vamos, vamos. ¡Esto, bien! ¡Bien! ¡Bien! Vamos, chicos. Quienes un segundito más. ¡A ver, a ver, a ver que sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Esto, eso! Vamos, vamos, vamos. Y descansa el baño un poquito. ¡Recupere! Vamos a repetir el primero. Veamos la primera ronda. ¡Qué sabroso! Energía del lunes. Cuatro. Tres. Dos. Y arrancamos. Y arrancamos. Recuerden, lo pueden hacer en rodillas o lo pueden hacer en las puntas de los pies. ¡Vamos, mis guerreros! ¡A que sí se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es, esto es, esto es, esto es! ¡Hurra, hurra! ¡Muy bien, muy bien! ¡Arriba, arriba! ¡Esto! ¡Qué rico es hacer entrenamientos funcionales en la mañana! ¡Todo nuestro cuerpo activo al cien por cien! ¡Eso, eso! ¡Y descánsalo! Recuperad un poquito ahí. Viene el trabajo de inatación. Prepárense, prepárense. Cinco, cuatro, tres, dos, y arrancamos. Círculo con los brazos. ¡Piernas arriba! Trabajando en nuestra zona del bar, escápulas, espalda, cintura. Y lo más importante, activar nuestro cuerpo. ¡Ejercicio, ejercicio vital! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es! ¡Wow, Dios, que están en casa! ¡Estamos nadando! ¡Uh! ¡Qué delicia! ¡Vamos, químicos, amiguitos! ¡Dale que sí, dale que sí! ¡Esto es todo! ¡Bien, bien! Última, última. ¡Y descánsalo! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien! ¡No quedan dos necesitas más! ¡Atención! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 la energía que necesitamos todo de aquí. ¡Qué bien, qué bien! ¡Go, go, go, go! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Fuelta y energía! ¡Arriba! ¡Diez segundos más! ¡Algo que sí se puede! ¡Vamos, vamos, vamos! Última última. ¡Vamos, más! ¡Y descánsalo! ¡Ah! ¡Energía que está broso! ¡Quince segundos de recuperación! ¡Preparados! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y arrancamos! ¡Navitación! ¡Y vamos! ¡Y ya es la tercera ronda! ¡Ya lo vamos a tomar! ¡Ya lo vamos a tomar! ¡Eso, eso! ¡Escálalo! ¡Escálalo! ¡Uo, uo, 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 uo! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Excelente, excelente! ¡Últimos diez segundos! ¡Últimos diez segundos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Y descálsalo! ¡Más! ¡Hasta uno, ocho! ¡Preparados a la última ronda! ¡Última ronda! ¡Escálsalo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y arrancamos! ¡Recuerden! ¡O en rodillas! ¡Si estás un poco cansado! ¡O hace rato que no hace ejercicio! ¡O en rodillas! ¡Sin rodillas! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Guau, guau, guau! ¡Epa! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Para diez segunditos! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Una más, una más! ¡Y descánsalo ahí! ¡Ah, qué delicia! ¡Último! ¡Último de la sesión! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y arrancamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Esa es la energía que necesitamos hoy, lunes! ¡Uf! ¡Excelente! ¡Abrino! ¡Guau! 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 ¡Perfecto! ¡Esa es la tarea! ¡Muy bien, ok! ¡Uf! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ya acabamos esta! ¡Ya acabamos esta! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Piscina! ¡Mar, lago! ¡Aguita! ¡Diez segundos! Aguanta, 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 vamos, dame un piscín y descansalo, muy bien, glúteos a talones, descansen un poco los brazos y las piernas, muy bien. ¡Ahora, vamos a quitar las vuestras! ¡Por favor, tomen a gusta! ¡Ponemos un poquito de aguanta! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Quién más nos acompaña por acá? ¡Amparo! ¡Amparo está durmiendo! ¡Paula! ¡Marta Lucía! ¡Lulú! ¡Paula Cuellar! ¡Marina Caro! ¡Carolina! ¡Araceli! ¡Víctor! ¡Hola, Víctor! ¡Iri! ¡Olgui! ¡Librada! ¡Claudia! Rachi, Jenny, bueno, ahí todos se van conectando, ¡qué chévere! ¡Uf! ¡Qué chévere que todos nos acompañen el día de hoy! ¡Voy a tomar la ruta! Bueno, vamos a hacer estas dos series. Vayan contándome. Violita, sudando, claro, claro, claro. Violita, con este calochito rico. Oriana, súper, bien. Cuéntame, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo van? Vayan contándome. Mientras nos vamos recuperando un poquito. Eso. Vamos marchando para no perder nuestro calentamiento. ¿Quién más está por ahí? Oriana, ¿quién más nos dice cómo van? Manuel. Bueno, chicos, vamos a continuar. Atentos al siguiente movimiento. Vamos a preparar nuestras piernas. Vamos a subir los brazos. Vamos hacia un costado. Y tocamos el piso y volvemos a subir los brazos. Flexionamos el movimiento a un lado y volvemos a subir los brazos. ¿Listo? Si termina de costado, se va a ver así. La cucha arriba. Cadena atrás. Tronco adelante. Bajo. Y volvemos a ir. Bajo. Y volvemos a ir. ¿Listo? El segundo movimiento es súper sencillo. Es tropecito en el cuerpo. Y por alguna razón, no puede hacer el trope porque le molesta un poquito su rodilla. Hola, gana, bienvenida. Elima, bienvenido. Marchando con energía. Si no puede marchar o no le gusta, suba la rodilla para que no tenga la parte de la velocidad. Si le gusta el tropecito, hacemos esto. ¿Listo, chicos? Prepárense en cuatro. Martín. Bueno, chicos, prepárense. Vamos a poner nuestro contado de tiempo. ¿Preparados? Separen piernas. En cuatro. En tres. En dos. En uno. Y arrancamos. Vámonos. Bracitos arriba y bajamos. Eso. De lado a lado. Yes. Sube y baja. Eso. Dobla de rodillita. Se inclina. Recuerde, saque la cadera para atrás un poquito. Bien. Saque la cadera. Saque la cadera un poquito. Un solo brazo. Un solo brazo. Un solo bracito. Uno adelante y el otro atrás. Uno adelante y el otro atrás. Eso. Dale, dale más duro. Eso. Cinco cincuñitos. Bien. Bien. Pare ahí. Deténgase. Nueva la espía con su piso. Con suelo. Juanpa. Muy bien. El día. Wilmer. Wilmer. Julian. Jacqueline. Listo, chicos. Todo en el cuarto. Trececito. Yo me voy acercando para dar los saluditos correspondientes. Anita, bienvenida. Vamos, chicos. Trececito en el puesto. Qué chévere que nos acompañen en esta mañana. Uh. Alegría para todos. Cristian. Muy bien. Ahí nos vas acompañando. Cristian o Cristina. Cristina. Perdón. Claro, está pasando. Me alcanzo a ver. Muy bien. Vamos, chicos. Felicotito. ¿Quién más está por ahí? Gloria. Gloria Ramírez. Vamos, chicos. Cinco cincuñitos más. Vamos, vamos, vamos. Vamos que sí se puede. Dale. Tres, dos, y paramos. O sea, eso. Muevas un poquito. Camínenos por el lugar donde se encuentran. Respire. Respire. Bueno, chicos. Semanamos. Tierra más de nuevo. Listo. Brazos y caminamos. Tres, dos, y arrancamos. Baja a un lado. Y bajamos a otro. Eso es. Arriba. Inspirando. Dale, dale, que sí. Dale, dale, que sí. Eso. Cada vez que hacemos ejercicio, nuestro cuerpo genera vitalidad. Genera energía. Genera felicidad. Eso es. Perfecto. Es una cadera y para atrás. Ánimo. Ánimo, chicos. Muy bien, muy bien. Eso es. Y descante. Afloje. Ya viene nuestro trote. Prepárate. Bien. Bienvenido. Respiro. Bueno, chicos. Trote en el cuerpo. Dos, sí. Alcohólico. Respira uno. Eso. Echate que se encuentre con nosotros estos mañana. Ánimo, ánimo, ánimo. Entonces, respira ahí. En el cuerpo. Si tienes espacio suficiente, corra un poquito para atrás y puede correr un poquito para adelante. ¿Quién más se conectó? ¿Quién más se conectó? Bienvenida. Adelante y atrás. Vamos, chicos. Bendita, bueno. Ánimo, perdón. Vamos, vamos. Ahí se va apareciendo. Ahí se va apareciendo. Qué rico. Ánimo, ánimo. Vamos, vamos. Bienvenida. Chicos, descansen. Lo que es. Vamos para la tercera ronda. Ya estamos activos. Ya estamos aquí. Ya viendo. Prepárate, amigos. Prepárate. Y arrancamos. Vamos. Al lado. Y al otro. Perfecto. Esto, esto. Qué bien, qué bien. Vale. Esto es. Muy bien, muy bien. Esta es. Vamos y subimos. Vamos y subimos. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Vamos, 10 segunditos más. Háganle al mismo que pueda. No se va a maltratar. Líptima. Y descansar. Perfecto. Aproje un poco. Yanil. Yuliana. Ahí se van conectando a todos. Qué chévere. Yo le voy a dar bienvenida a los pies. Acá, no saludo acá. Bueno, moviéndonos, moviéndonos. Trata en el cuarto. Vamos. Esto, esto, otra vez. Energía total del lunes. Ryan, Ryan. Vamos corriendo, vamos corriendo. Yuliana, bienvenida. Qué chévere que nos acompañe en esta mañana. Vamos, vamos, chicos. El desayuno está cerca. El desayuno está cerca. Cuide tu alimentación. Haga un poquito de ejercicio. Mantenga su mente y su corazón apaciguados. Equilibrados. Donde se encuentre. Con quien se encuentre. Oscar, bienvenido. Bueno, chicos. Pausa. Descansen un poquito. Respire. Oscar, José, bienvenido, compadre. Esta mañana, Chévere, su compañía aquí con nosotros. En este Facebook Live de la mañana del lunes. Tema los piernitos. Última ronda. Porque estamos hacia la 3, 2, y abracamos. Esto. Esto es. Wow. Wow. Energía. Energía. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Excelente. Excelente. Vamos, vamos. Que sí podemos. A un lado y a otro. Perfecto. Show, 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 show. Uh. 15 segundos. Ánimo, ánimo que sacamos esta banda. Está bien, está bien. Con toda la energía. Y descánsalo. Última. Procesito y nos vemos. Recién bienvenido. Ahora, bienvenida. Bueno, 5, 4, 3, 2, y abracamos. Procesito. Vamos. Show de la compañía de ustedes en esta mañana. Qué delicia acompañarnos. Y nos seguiremos acompañando. Esto final de año, en estas festividades. Es el título del año 2021. 2021. A la Lucía, bienvenida. En línea, bienvenida. Ahí vamos. Ahí vamos, seguidándolos. Eso, eso. Respira. Respira con energía. Ánimo, ánimo que vamos. Ánimo que vamos. Y el más está por ahí, por ahí, por ahí. ¿Quién está? Ahorita se reportan. 5, 4, 3. Recupérenlo. Muy bien, muy bien. Tome la agüita, por favor. Respírenlo, respírenlo. Esto es derecito. Bueno, vamos a hacer uno entre abdomen. Vamos a abrir la agüita. Vamos a terminar el último. Bueno, podemos definir un poquito de abdomen. Listo. Bueno, ya voy a tomar la agüita. Cuéntame cómo va. Cuéntame un poquito cómo va. Yo voy a levantar esta cámara. Esther, bienvenida. ¿Quién más se conectó por ahí? Bueno. Vayan contándome cómo va. Eso, Esther. Buenos días. Por ahí no saluda. Qué chévere. Bueno, chicos. Siguiente movimiento. No me voy a poder acercar a la cámara porque voy a estar en la colchoneta. Entonces, los últimos saluditos ahí. Bueno, chicos. Pónganme cuidado. Este ejercicio es súper mal y tú. Es un ejercicio. Tiene lo que hacemos acá. Ahora, vamos a llevar los bracitos arriba y con unas piernas subidas y luego subimos con la otra. Ahí cortico. ¿Listo? Este es el ejercicio. Entonces, bracitos arriba y baja. Fuente. Mientras tuve la cadera con un brazo atrás, baja mi lucha y nos vamos con el otro. ¿Listo, chicos? Preparados, quizás vamos. Tres, dos, uno. Y arrancamos. Vamos, vamos con el abdomen. Vamos, vamos, vamos. Que es un nuevo. Una rondita ahí con el abdomen. Vamos. Un brazo. Eso. Bracos y piernas. Bracos y piernas. Vamos. Ahí. Ahí. ¡Wow! Eso, eso. Que el abdomen nos brinda la estabilidad de nuestro cuerpo. ¡Animado! Que estás cortito. Por lo menos alcanzamos un cuarto, se necesita tal vez de caminar nuestra serie completa. Vamos, vamos. ¡Esto, listo! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡No, ven! ¡Bien! ¡Bien! Último segundito. ¡Bien! 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 ¡Bien brazos aquí arriba. ¡Avin! ¡Adiega la cadera! Y uno de los dos brazos arriba atrás. ¿Qué parece? En... 3, 2, 1, y arrancamos, 1, y baja, 1, y baja, 1, y regresa el brazo a la vez y cae, eso, eso, 1, 2, bien, 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 huepa, huepa, si señores, si podemos, excelente, que sabes, que sabes, respiro, respiro, 2, 2, abuelo, últimos 5 segunditos, suma la cadera, suba la cadera, empuje, empuje, wow, 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 excelente, excelente, y descansen, muy bien, Bien, vamos a volver al abdomen, puro trabajo abdominal, bracitos arriba en forma de I, y venga, prepárense, 3, 2, y arrancamos, vamos a la segunda, ánimo, ánimo, eso, eso, bien, bien, sí, 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 ahí, ahí, sencillo y energía, recuerde, el sol salió en toda Colombia, exhala, subida, inhala, bajar, perfecto, perfecto, no esperábamos más, sino el lunes para hacer nuestra tarea, hasta, y a segunditos, y a segunditos, sí, 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 wow, wow, y recuperes, bien, mañana transmitiremos desde la calle 94, preparados, bracitos arriba, arriba, arriba caderas, en 3, 2, y comenzamos, y regresa, arriba caderas, y regresa, un brazo arriba atrás, y regresa, muy bien, muy bien, uh, excelente, eso es, eso es, uh, ánimo, 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 que sí podemos, wow, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar, síguelo, 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 eso es, eso, esa es, esa es, un brazo, un brazo, últimos 10 segundos, uno, uh, cinco, cuatro, tres, dos, y descánsalo, quédense ahí donde están, por favor, ah, qué buen trabajo el de hoy, abrace las rodillas, quédese ahí, quédese ahí, respire, respire profundo, muy buen brazo el de hoy, eso es, un poquito de entrenamiento funcional, por favor, acuérdense del medio lado, eso, coja la estrella y lleve tu rodilla hacia atrás, ahí con el piso, ah, después de siempre, respira, 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 ah, ese trabajo estuvo muy chévere, vayamos contándole cómo después, lo dijo a mí, el cambio al otro lado, he practicado la música, ustedes siguen estirando, por favor, eso, bueno, cómo nos fue, por aquí no está escribiendo, uy, no alcanzó a ver desde aquí, cojanle peines, rodillito atrás, siguen estirando, qué buen trabajo en esta mañana de lunes, qué delicia, recuerden chicos, ya pueden activar sus planes, actívenlos, tienda Compensar, www, tiendacompensar.com y activen sus planes, activen sus membresías, vayan a nuestras sedes, todas las normas de bioseguridad establecidas, las tenemos, y a veces un poquito más para el cuidado de ustedes, una pierna al frente adelante, sostengo la puntica del pie, calle 94, CUR, 220, Cajicá, San Roque, Chía, todas nuestras sedes abiertas, eso, respiren, respiren, acomódense ahí, respiren profundo, los que están por allá en la costa, Glorita, espero que te hayas activado un poquito en este calor tan sabroso, cambiamos al otro lado, perfecto, respiramos ahí, esperamos que nuestro cuerpo descanse un poquito, también puede participar de nuestras clases modo ON, recuerde, ya teniendo suscripción, o puede ir a nuestras sedes, o puede participar de nuestras clases modo ON también, listo, nos vamos a levantar lentamente, por favor, vamos a cruzar nuestro bracito, voy a cambiar un poquito nuestra cámara acá para poderlos ver, Edwin, Darwin, Martica, Lucía, qué bien, enhorabuena hacer ejercicio, qué bien, aquí damos los últimos saluditos, aquí acompañándolos, en un día lunes, una mañana un poquito fría, pero chévere, con solecito, rico para trabajar, Cristina, cambiaron el horario, sí, un poquito, ayer te avisamos en la noche, que iba a ser a las 8 de la mañana, pero bueno, ahí nos encontramos, mañana también vamos a las 8, mañana no les cuento la clase, nos vamos a ver desde la sede de la calle 94, cabecita al lado, Glorita, rico, chicos, a todos, cuéntenle a sus amigos, que la clase mañana, 8 a.m., 8 a.m., cambiamos al otro lado, bueno niños, qué chévere haberlos acompañado en esta mañana, fue un placer, recuerden que mañana nos vemos a las 8 de la mañana, Cindy, con muchas gracias para ti también, a ti por acompañarnos, un abracito para todos, dense un fuerte aplauso, un saludito, recuerden que mañana nos vemos en nuestra sede, la calle 94, nuestras sedes están abiertas, activen sus planes, aquí estamos para acompañarlos y activarles la vida y mejorarles su salud y calidad de vida, un abrazo para todos y que tengan una feliz mañana, me despido de Cecilia, Cristina, ayer más estaba por aquí, Glorita, Janini, Cecilia, bueno, ahí nos voy despidiendo de todos, chicos, que pasen una excelente mañana y un feliz día para todos, chau chau, chau chau, chau chau,